El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el campo nacional vive una realidad diferente porque tiene una mayor productividad y se genera una mayor riqueza para las familias mexicanas. Al asistir al 78º Congreso Nacional Extraordinario de la CNC, el primer mandatario destacó que nunca antes un gobierno había apoyado al campo como hoy. Solo por mencionarles, en estos primeros seis meses de este año, la actividad agrícola ha crecido 4.2%, esto es más de lo que han crecido otros sectores económicos. Por otro lado, de igual manera, la actividad agroalimentaria en este primer semestre ha crecido 3.3%, más del promedio del crecimiento nacional. En Nayarit, el presidente Peña Nieto adelantó cuál será la política a seguir durante lo que resta de su administración. Para la actividad del campo, quiero ser puntual. Habremos de seguir apoyando este sector, particularmente con la mecanización del campo, apoyándoles con tractores, con cosechadoras, con equipamiento para el campo que permita en esta tecnificación y mecanización elevar la productividad del campo, que es la misión que hoy convoca este Congreso Nacional. Con información de Araceli Rivera, Notimex.